Antes que nada quisiera recordarnos que este no es un video como cualquier otro. Es un video que nos quiere ayudar a hacer oración. Por eso nos invito a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia que no es otra cosa que recordar que estás aquí. Que este momento es un momento de encuentro contigo, que eres nuestro Dios vivo. Y cada encuentro significa dar y recibir. Por eso te pedimos que nos ayudes a recibir tu palabra. A recibir tu revelación. A adentrarnos en el gran misterio de la encarnación. Y te pedimos que recibas nuestro corazón abierto, dispuesto a dejarnos transformar por tu verdad. Que nuestro corazón se deje transformar por el gran don de la vida. Y que así nos volvamos verdaderos defensores de la vida. Y antes de continuar con esta meditación, te invito también a que lo ofrezcamos por todos los niños que han sido abortados o por los que van a ser abortados. Y para esta meditación te ofrezco tres ideas que van de la mano con tres versículos del Evangelio. Y te recomiendo que después de escucharlo, te lo lleves tú a un momento de silencio con Dios en donde lo puedas interiorizar y hacer tuyas estas verdades de fe. La primera idea es que somos criaturas. Ser criatura significa que alguien más te creó, te dio la vida. Si tú en este momento te decidieras hacer algo, tomarías distintos elementos y crearías una cosa nueva de la nada. Pensarías en cada detalle, en cada función y lo harías con todo el empeño. Y esa cosa que tú creas, se debería en gran parte a ti, a que tú lo has pensado y le has dado forma y le has dado vida. Así pasa con nosotros. Dios pensó cada aspecto de nosotros y por eso nos debemos a otro con mayúscula, pero también a otro con minúscula. El pasaje de Lucas 1, del 26 en adelante, nos habla de cómo María dijo su sí, su fiat. Ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Y gracias a eso, Jesús pudo venir al mundo. Contigo y conmigo pasa igual. Hay otro que nos quiere, otro con mayúscula, pero también otros con minúscula, que gracias a su sí, nos dieron el gran don de la vida, independientemente de cualquier circunstancia. Una segunda idea es el misterio de la encarnación. Y este es apasionante. En Juan 1 dice, el verbo se hizo carne. Todo un Dios que con un tronido de dedos pudo haber salvado a toda la humanidad, quiso hacerlo a través de nuestra condición humana. Quiso entenderte a ti y a mí tomando el cuerpo humano, la vida humana. Y esto es un misterio increíble. Porque quiere decir que hizo santo todo lo que somos. Nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Todo nos une a Él y nos lleva a Él si lo vivimos plenamente y humanamente. Él sintió, Él sufrió, Él supo lo que era disfrutar de una comida rica y tener hambre, lo que era el dolor y la alegría. Y esto hace sagrada nuestra humanidad. Y esto también hace que la vida la podamos vivir en plenitud. El seis hombre para enseñarnos a ser hombres. Y una tercera idea es que somos desde la concepción. El ángel le dijo a María, concebirás y darás a luz un hijo. Dios nos pudo haber salvado viniendo a la tierra como un adulto de 30 años. Y sin embargo, quiso tomar nuestra condición humana desde la concepción. Y como decía antes, Él lo quiso hacer para enseñarnos lo sagrado de cada instante de nuestra vida. Y para saber lo que era recorrer cada momento de nuestra vida, cada etapa de nuestra existencia. Si Él, siendo Dios, quiso vivir esto y quiso santificarlo y hacerlo así de sagrado, era para que nosotros pudiéramos tomar conciencia de ese don. Que estas ideas nos ayuden a acoger el gran don que tenemos entre manos. En nuestra propia vida, pero también en la vida de todos los que nos rodean. Y en la vida de los que vienen en camino.